Es ineludible en el ejercicio de lo que hacemos columnismo-leninismo no caer en el cliché del balance fin de año y yo no voy a hacer la excepción recurriendo a la cinematografía a mi juicio este año debe a 2015 se deberá ser recordado como el año del fin de la inocencia el fin de la inocencia a partir de una serie de lugares comunes y de cliché en el que habíamos vivido por mucho tiempo los chilenos y tras un proceso paulatino de toma de conciencia hemos llegado este año a ver cómo funciona en realidad el país hemos perdido la inocencia respecto de pensar que nuestros representantes políticos nos representan a nosotros y no se representaban a sí mismos o a quienes en definitiva financiaban sus campañas hemos perdido la inocencia respecto de un capitalismo modélico en América Latina que más bien responde en realidad a comportamiento oligárquico a un laissez-faire oligárquico que beneficia solo unos pocos hemos perdido la inocencia respecto de instruir autoridades morales en líderes supuestamente espirituales que se comportan de manera fariseica cuando sabemos cómo viven y piensan entre ellos en fin, hemos deconstruido liderazgos con pies de barro y hemos pasado de una sociedad infantilizada a una sociedad que empieza a tomar conciencia de que tiene que tener el destino en sus propias manos que eso significa en realidad una democracia ciudadana una democracia que hace accountability y fiscalización de sus autoridades la evidencia de esto existía hace mucho tiempo para el que lo quisiera ver pero no lo queríamos ver o más bien estaba impedido de verse por lo que una académica inglesa denominó en un artículo que leí recientemente en CIPER del muy buen periodista Juan Andrés Guzmán lo que se llama la industria de defensa de la extrema riqueza es decir, una serie de dispositivos comunicacionales vía encuestas, vía construcción de discurso medios de comunicación que nos creaban esta falsa ilusión de libertad y control que había cuando en realidad en definitiva la sociedad chilena o el capitalismo de la chilena no es más que una forma de control de pequeñas élites respecto de sus mecanismos de representación de distribución del poder político no es casual que en tantos años no haya podido ser modificado el sistema de ISAPRES o que no haya podido ser modificado el sistema de AFPs que no lo haya sido no se debe a razones técnicas a falta de clima político a falta de razonamiento la evidencia está demostrando que en definitiva la política estaba capturada por intereses económicos que estaban en la sombra y han quedado al descubierto en ese sentido ha sido un muy buen año el año 2015 significa eso que está malo todo en Chile al contrario significa que las cosas están muy bien que hay un vigor porque la energía está, a mi juicio, donde debe estar y que este proceso de transformación y de cambio de las élites, del conjunto de las élites políticas de las élites religiosas de las élites económicas es a contrapelo, por cierto, de su voluntad pero es inevitable en la medida en que este proceso de fiscalización por parte de la prensa por parte de la institución de la fiscalía y por parte en definitiva de cada uno de los ciudadanos siga su curso natural Antonio Gramsci decía que una crisis es aquel momento de la historia en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no comienza a nacer y en ese interreno el año 2015 fue un año de aceleración pero que muy probablemente como proceso seguiremos viviendo a lo largo de todo el 2016 así Gracias por ver el video.